Hablaremos de la confesión. Atención, ¿eh? La confesión en el sentido de procedimiento religioso, ¿no? Procedimiento del fiel con respecto al sacerdote, ¿no? No la confesión ni policial, ni amorosa, ni nada de eso. La confesión siempre se ocupó esencialmente, Calderaro, la confesión del feligrés al sacerdote, de asuntos sexuales. Aunque en los confesionarios también se interroga a la gente sobre el orgullo y la mentira, las preguntas siempre se han dirigido hacia los pecados carnales, con mayor frecuencia que hacia la práctica de la usura, o los sacrilegios, o los crímenes, qué sé yo. La confesión se ha definido como una acusación sacramental que hace el pecador lamentándose de sus pecados. Lo hace con el fin de obtener el perdón por el poder de las llaves. ¿Qué quiere decir el poder de las llaves? Bueno, así se llamaba el poder de perdonar que Jesús confirió a los discípulos inmediatos, y sólo a ellos, dicen los protestantes, sólo a los discípulos, a los que estaban allí, o a todos sus sucesores, como dicen los católicos. Según los católicos, este poder de perdonar que Jesús dio a los discípulos se extendía, se extendió hacia los sucesores. Los protestantes dicen no, era para ellos solos. Lutero era adversario de la confesión, precisamente por este punto. Lucero afirmaba, como se ha dicho, que sólo los discípulos tenían la capacidad de dar perdón, y que Jesús nunca había hablado de confesión. Poco después de resucitar, Jesús dice exactamente a sus discípulos, atención, Recibir al Espíritu Santo, a quien perdonaréis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retuviéreis, les serán retenidos. Y no dijo nada más. No se sabe cuándo nació la confesión. Jesús no la practicaba. No escuchaba a nadie en confidencia privada. San Pablo tampoco habló de confesión. Juan Crisóstomo, que vivió entre el 344 y el 407, pareció conocerla, pero no la consideró una obligación. Incluso aconsejaba a los fieles dirigirse directamente a Dios, más que a sus santos o a sus representantes. Allá por el siglo V, VI, en lugares lejanos como Egipto, lejanos de aquí, ¿no? Si estuviéramos, por ejemplo, en la Franja de Gaza, nos parecería cerca, o nos parecería Egipto. Digo, en lugares tan lejanos como Egipto, y luego en Irlanda, que también es lejano, al menos de algunos lugares, por ejemplo de Egipto. La práctica de la confesión se fue extendiendo. Al parecer los monjes fueron los que primero la practicaron, porque habían tomado la costumbre de charlar con sus superiores acerca de sus imperfecciones, y comenzaron a recibir la indicación de una penitencia. Con ese proceder se sentían los monjes revigorizados y reconfortados. La confesión era como un nuevo bautismo que les permitía reconciliarse con ellos mismos. Nacieron poco después los penitenciales, ¿no?, para confesar al pueblo y aplicar unas penas adecuadas según los pecados dichos. Eran respuestas codificadas. Para cada error había una penitencia. Los primeros penitenciales fueron publicados en la Gran Bretaña, allá por el siglo VI, los de San Vinian, San Colombano, los de Veda, el Venerable, los de Egberto. Después aparecieron los penitenciales francos y germanos. En un principio la ceremonia de confesión era pública, no era obligatoria, como si la obligatoriedad fuera el antónimo de la publicidad. En el siglo X, por ejemplo, se sabe de obispos que andaban de ciudad en ciudad convocando a voz en grito a los criminales para que se acercaran a cambiar su pecado por penitencia y así perdonaban en las esquinas. Guarda, dice que venimos acá a confesar. Atención, criminales. Atención, criminales. La tarde a las 19 horas. Gran confesión. Confesarse, después del concilio de Letrán de 1915, pasó a ser una obligación anual, que debía cumplirse después de los siete años. Cuando uno tenía siete años ya tenía que empezar a confesarse y tenía que hacerlo todos los años. Así se decidió en el concilio de Letrán. Existieron periodos de distintos estilos de confesión. En algunos, la penitencia era secundaria, lo esencial era el arrepentimiento. En otros periodos no, era más riguroso. Entonces, le preguntaban minuciosamente lo que habías hecho para ver qué clase de penitencia te daban. Después, con Abelardo, con San Anselmo, se pensó que no había motivos para negar al cristiano el alivio que podía conseguir si lamentaba sinceramente sus faltas pasadas. La visión opuesta la tenían los jansenistas. En el siglo XVII los jansenistas, partidarios del rigor, se rebelaron contra los defensores del laxismo, que habían terminado por recomendar que se perdonara todo. Bueno, mira, perdoná, total. Los jansenistas aconsejaban a los confesores que fueran más severos y que no concedieran la absolución más que cuando estuviera justificada por una profunda constricción. En la mayoría de las veces, ninguna reja, ningún velo, separaban al sacerdote y al penitente. El penitente en general se sentaba al lado del cura o se arrodillaba a sus pies. A partir del siglo XIII, la confesión se hizo adentro de la iglesia. Y se prefería que sucediera en un lugar apartado y solitario, para que no anduvieran cogoteando, ¿vieron cómo es? Uno va a confesar, ah, padre, usted no sabe lo que pasó con mi cuñada, y vienen todos ahí, ¿no? El confesionario, tal como lo conocemos, ese mueble, no apareció hasta mediados del siglo XVI, es bastante tardío, ¿no? Y su difusión fue muy lenta. Hubo, al principio, una gran resistencia de los religiosos, que no se querían meter en aquellos roperos sofocantes, ¿no? Recién en 1565, en Valencia, y en San Carlos Borromeo, en Italia, se impuso la utilización del confesionario. En 1614, desde Roma, se ordenó su empleo en todas las iglesias. Se prohibió, salvo para la confesión última, ¿no?, cualquier sustituto de este mueble. Antes del confesionario existían rejas de mano, por ahí una reja traían, ¿no? O pañuelos, o ligustros, o qué sé yo, bueno. Estaría mal un negocio de fabricación de confesionarios, ¿no? Con distintos estilos, estilos francés, inglés, Luis XV, y ya vio estos renovadores de la iglesia con confesionarios de fórmica. De acrílico. Una pequeña historia para terminar. Allá en el año 1670, el jesuita Gil de Salcedo tomaba confesión a Leonor de Mendoza. La mujer, que era muy bella, contaba cada semana, cada vez que iba, sus faltas, que eran siempre faltas de amor, ¿no? Tenía una vida disoluta, si me permite la expresión. Salcedo le indicó penitencias al principio fuertes, pero después fueron cada vez más benignas. Cada vez que venía Leonor con un nuevo pecado, el jesuita enseguida la perdonaba. Pero esta indulgencia de jesuita se hizo llamativa, incluso para la propia Leonor, ¿no? Que creyó que más que penada, era acompañada graciosamente en cada una de sus faltas. Y un día Leonor se presentó otra vez en confesión, y Gil de Salcedo, el confesor, le advirtió que era él quien debía confesar algo. Le dijo que se había enamorado de esa. Y Leonor aprovechó para confesar que deseaba besarlo. Dice la crónica. Doña Leonor abrió la reja, y hubo entre los dos palabras amorosas, y tocamientos torpes. ¿Cómo me gustan los tocamientos torpes? Bueno, todos fenómenos, imagínense, éramos felices. Pero Leonor se arrepintió de esos pecados. ¡Ay, el arrepentimiento! Y en vez de confesárselo a Salcedo, se lo confesó a otro religioso. Eso fue un gravísimo error, porque la Inquisición cayó sobre Gil Salcedo, que marchó preso y fue excomulgado. Bueno, esta es la historia con la cual daré término a este pequeño recuerdo, los antecedentes de la confesión. Si le preguntáramos a Rolón, a quien pensaba dedicar todo esto, seguramente hubiera elegido a Doña Leonor de Mendoza, que era hermosa y disoluta. ¿Cómo me gustan las mujeres? Hermosas, disolutas, y proclives a los tocamientos torpes. Aunque después se arrepienta. Eso es lo malo. Bueno, pero... ¿Me lo arrepienta antes? Habría que preguntarle, si tiene un dejo de virtud, entonces mejor irse. Bien. Hemos resuelto amueblar, previsiblemente esta reflexión, con el tango Confesión, el tango Disépolo. No forma parte de mis preferencias, no es de los tangos que más me gustan. Pero, evidentemente, es un tango clásico y consagrado por el gusto general. La versión de Edmundo Rivero también. Edmundo Rivero es un gran cantante que siempre está aquí. Pero nótese que nosotros siempre lo pasamos con guitarras. Cierta clase de canto, que es muy respetable, muy artística, no forma parte de los hábitos de la venganza. Pero hoy, como era tan evidente la rima, casi de tan evidente no era rima. Porque rimar confesión con confesión, justamente no es una rima, es lo contrario de una rima. Es una metáfora que de tan cercana es inútil. Confesión canta Edmundo Rivero. Edmundo Rivero. Edmundo Rivero. Gracias.